Vamos entonces a ver una samba, sangre de salteña y recordamos a todos los salteños y las cosas lindas y aneras Ritmo de todo, ¡vámonos! Ritmo de todo, ¡vámonos! Ritmo de todo, ¡vámonos! Ritmo de todo, ¡vámonos! Y si hay que los caminos, al te que encargerá ¡Bravo! ¡Alembro! 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 No me han doblado un silencio, ni darte la canción Tan solo vosotros con él, me han doblado el corazón Tan solo vosotros con él, me han doblado el corazón Apenis a pronto y salta, de bebé despierta En joya y coaguar, caben a balear Y siempre a los caminos, salte en el calderón Y no un poco de nada, no?